La cabeza, mi mamá, no me pasa, en el sueño de mi corazón, bonita, no estoy aquí, yo quiero tanto en toda mi vida. El amor, me estás mirando, me parece que se puede bailar. Bella, no sé Martín, bala, tú serás mi estrella, tú serás mi amor, me parece que se puede bailar. Bailando, al subito, bailando, un sonido de sopito, tengo el corazón partido, se me alza y me asco la noche, si puede bailar y me voy a pensar. Baila con el ritmo, baila con el sentimiento, viene el buccio, baila con el ritmo de sopito, el amor, me parece que se puede bailar.